Mi gente, Desamparado y Fausto, ¿cuál es el tema que nos va a cantar de grito? Dormiendo con la luna. El hombre quiere dormir con la luna, y para que usted no se duerma, escucha a Miguel, usted está en los 107.1, radio actual, y esto suena así, gracias a la magia de DJ Pau, en el disco crítico. ¡Gracias! 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 que me dejó tu partida como un verano sin sol aquí estoy sin la mitad de mi vida nunca llego sin salida y ando a la misma casa aquí estoy cantando y hablando sin ti sonido de mi simbora porque tan casi no es aquí estoy en el barco no se ha quedado dormido en el barco no se ha quedado despertando como un sol aquí estoy no se ha quedado en el barco no se ha quedado sin la mitad de mi vida nunca llego sin salida y ando a la vida y i i y y ando a la vida que me dejó ¡Gracias! ¡Gracias!